En primer lugar, y como es lógico, pues hemos analizado los resultados de las elecciones del pasado domingo. Y hemos empezado por nuestros propios resultados. En términos absolutos hemos pasado de 756.952 a 563.292. Es decir, que hemos perdido 193.000 votantes, lo que supone un 25%. Y en términos porcentuales hemos pasado de un 49,6% a un 34,55. Hemos perdido 15 puntos. Son unos resultados malos que no vamos ni a disimular ni a enmascarar, sino que por el contrario van a ser un acicate para acometer en el partido todas las reformas y todos los cambios que sean necesarios. Esas reformas y esos cambios los emprenderemos en el mismo momento en el que se acaben de constituir las instituciones para las que nos han elegido los ciudadanos. Puedo asegurarles que por mi parte no habrá límites a esos cambios y a esas reformas que pensamos emprender. Hay que abrir un proceso en el que participen todos aquellos, militantes o no, que quieran colaborar a impulsar una opción reformista, liberal, conservadora, conservadora, como ha sido el Partido Popular desde hace 25 años. Y después de la autocrítica también hemos abordado el análisis de los resultados globales de las elecciones municipales. Y la principal conclusión ha sido la de que en Madrid un millón de madrileños ha votado a las distintas opciones que se han presentado desde el espectro del centro. Bueno, pues les decía que un millón de madrileños ha votado a las distintas opciones que se han presentado desde el espectro de centro. El centro izquierda representado por el PSOE, que es uno de los partidos que ha sido clave en la construcción y desarrollo de la España constitucional. Un partido hermano de los partidos socialdemócratas europeos, que tan fundamentales han sido y siguen siendo para la estabilidad de las democracias. Si se quiere, el centro centro, representado por la opción ascendente de ciudadanos que ha irrumpido en fuerza, creemos que ha avalado sobre todo por su trabajo en el Parlamento de Cataluña en defensa, precisamente, de la España constitucional. Y el Partido Popular, representante del centro derecha, que ha sido una vez más el partido preferido de los madrileños y que ha obtenido el 34,55% de los votos. Y hemos analizado también que en estas elecciones ha obtenido el 31% de los votos una opción que se ha presentado como izquierda radical. Una opción que ha declarado que para ellos la Constitución es un candado que hay que romper para cambiar el régimen actual. Son los muy legítimos representantes de medio millón de madrileños. Y que Madrid tenga una alcaldesa al frente de un partido que quiere utilizar la alcaldía como trampolín para romper el sistema democrático y occidental tal y como lo conocemos. Trampolín para llegar a ser la primera fuerza a nivel nacional. Pues eso es algo que debe hacernos reflexionar a todos. Y, en primer lugar, a los socialistas y a nosotros. Es muy posible, más bien es seguro, que la irrupción de Podemos se debe a errores y a fallos nuestros. Pero el castigo que Quizca nos merezcamos, creemos que no deben recibirlo los ciudadanos madrileños, con un ayuntamiento gobernado por un grupo que no ha ganado las elecciones cuando el 62% de los votantes ha optado por opciones que son inequívocamente defensoras del orden constitucional. Creemos que es la hora de la reflexión, de la seriedad, del sentido, de la responsabilidad y también de la generosidad. Hay que oír, hay que escuchar lo que han votado los ciudadanos. Yo quiero decirles que si tuviéramos, como en Francia y como yo he propugnado muchas veces, un sistema electoral con una segunda vuelta, ahora tendríamos la oportunidad de preguntar directamente a los ciudadanos quién quieren que sea su alcalde. Pero no lo tenemos, no tenemos esa segunda vuelta. Y somos nosotros los que tenemos que hacer esa reflexión. Yo por eso, y de acuerdo con todo ello, invito a los socialistas y a los de Ciudadanos a entablar un diálogo abierto y claro para analizar en común la situación actual. Pero no me gustaría que por el deseo de alcanzar poder de manera inmediata se dieran pasos que tuvieran una repercusión política irreversible. Y en ese sentido, y consciente de que algunos me hayan podido colocar a mí misma como obstáculo para cualquier negociación, también me gustaría anunciar que yo nunca sería obstáculo para llegar a acuerdos que hicieran posible que la voluntad mayoritaria de los madrileños, ese millón de votantes, se convirtiera en realidad. Ustedes dirán que ha habido en Madrid una mayoría de izquierda. Es verdad. Pero es que hay una mayoría bastante más amplia de centro izquierda, centro centro y centro derecha. 37 escaños frente a 20. Esa es la diferencia. Y como la señora candidata, Carmena, a la que por cierto le quiero agradecer su felicitación por la victoria electoral que recibí el domingo, pues como ha dicho que mañana se va a reunir con los 20 concejales para devolver a Madrid la democracia, yo le quiero preguntar cuándo Madrid perdió la democracia. Y decirles finalmente que yo llevo mucho tiempo diciendo que quería volver a la política para intentar frenar a Podemos, que no lo he conseguido yo sola, pero que si el problema soy yo, desde luego no hay problema. Que yo creo que el compromiso de regeneración que tenemos el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular es un clamor en todos nuestros militantes y en todos nuestros simpatizantes, sin duda. Que la corrupción nos ha penalizado en las urnas y que yo ya les dije que me propongo evitar que Madrid pueda ser un trampolín para una victoria en noviembre que cambie nuestro sistema constitucional de democracia occidental tal y como lo conocemos. Gracias. Gracias.